En más de 70 países, bases militares de Estados Unidos, nosotros y yo, de niños, de acuerdo, el año 2001, todavía 6, 7 años, en su gestión de Tutu Quiroga, en Chimoré, gringos altos hablando inglés, mandando, comandando a policías y a militares. La DEA presente en Bolivia, la CIA en el Palacio de Gobierno, increíble hermanos. Hasta ahora Estados Unidos prácticamente está en el mundo entero. Lo que pasa en Siria, todos los días muertos, civiles, palestinos israelíes, a simple vista matándose, no se quieren ni ver quién interfiere, Estados Unidos, cómo ha quedado Irak, cómo ha quedado Libia, Medio Oriente, imagínense cómo está la situación. Ahora amenaza a Venezuela, clara interferencia argentina, nosotros de repente no tenemos mucho derecho, más que nosotros, ustedes, tienen mal o bien hablar de Argentina, cómo está la situación. Prácticamente la economía se está desplomando, vemos desde Bolivia. Préstamos de FMI. Entonces, hermanos, cómo está la situación en el mundo. Hay ratos, el presidente dice, nos estamos quedando solos, estamos rodeados de derecha. Pero el presidente se valentó, la dice, cómo Cuba, más de 50 años bloqueado y solo. Y cómo es posible, nosotros no podemos resistir. La unidad, máxima unión, debe primar, hermanos, hermanas, en Bolivia. Por eso decía, hermano, o Alberto, ¿no? Cómo recuperar, nosotros desde las áreas rurales, de las provincias, cómo hemos sido estigmatizados estos últimos días, el trópico de Cochabamba. Cómo hemos sido estigmatizados la gente que vivimos en las áreas rurales, en el campo, como decimos. Antes deben recordar, hermanos, en los gobiernos neoliberales, los campesinos, indígenas, originarios, éramos un asunto, cualquier cosa, menos ciudadanos. Por nada más, creaban un ministerio de asuntos campesinos, solo para sueldo al ministro, ni siquiera tenía fondos para ejecutar obras, proyectos para áreas rurales.